Hola, soy Lilián Ghegoglanián, te doy la bienvenida a este grupo maravilloso. Mi nombre es Lilián, como te dije, para las personas nuevas soy platino en la compañía, hace 11 años que estoy utilizando y compartiendo con diferentes ritmos los productos de New Living. Tengo 62, casi 63 años, así que no hay edad para hacerlo. Puedes empezar ahora siendo mayor que yo, puedes empezar ahora teniendo 25 o 30, puedes empezar ahora si solamente tienes una hora por día. Puedes empezar ahora si estás sin trabajo, estás sola y tienes todo el tiempo del mundo también. Maravilloso porque tienes mucho espacio para poder estudiar, leer y ver cómo puedes empezar a compartir estos productos fabulosos. Y estudiar me refiero a trabajar con tu RISE y a trabajar con tu Agenda, además de mirar los dos tipos de materiales que sugiero. Los que tenés en la oficina virtual, donde dice recursos para el distribuidor, para el lado izquierdo, y donde dice ya un living central. Luego, si quieres orientación, pregúntale a la persona que te inscribió, o la persona que te está patrocinando, o el líder más cercano. No te hagas problema si la persona que te registró es una prima, una amiga, una hermana, una vecina, y no tiene interés en el negocio, pero tú sí, tranquila. Esa persona no tiene por qué sentirse incómoda. Esa persona te dio la bendición y ahora otras personas te vamos a apoyar. Bien, primer nivel, me voy a pagar mis productos. Segundo nivel, me voy a ganar un dinero extra. Quiero comprar una nueva computadora, quiero hacerle algún arreglo a mi auto, quiero cambiarme de casa y necesito dinero para el nuevo depósito. Lo que sea que ustedes quieran. Ese dinero extra mensual requiere más tiempo de dedicación y un poquito más de compromiso. Es una decisión adentro tuyo, en tu corazón. Tercer nivel, quiero tener un sueldo con esto. Quiero dejar mi empleo en la telefónica que estoy 10 horas, o dejar mi empleo en esa tienda, o quiero dejar mi empleo o dejar de trabajar tanta cantidad de horas como terapeuta, todo el día para tener un sueldo, o quiero dejar de trabajar como contador o de abogado tanta cantidad de horas y solamente trabajar medio tiempo como abogado, como contador, como empleado, trabajador de tienda, lo que sea, y dedicarme a Young Living unas 6 o más horas al día para tener un sueldo con Young Living y que eso vaya creciendo, que no tiene límite. Ustedes ya van a ver que esto no tiene techo. Así que bueno, esos son los tres niveles, decide cuál de esos tres quieres estar, decídelo honestamente en base al tiempo que le puedes dedicar ahora y todos pueden hacer el RISE. Así que comienza hoy con tu RISE, lee tu primer página, supongo que ya no leíste porque no vas a ser tan poco curioso, ¿verdad? Lee la segunda y completa donde dice bienvenido. Díbelo, compártelo, desarrollalo. Completa estas tres hojas el día de hoy y también te invito que en tu agenda, yo aquí no tenemos cómo imprimir, así que tuve que inventarme esta forma de... Lo tuve que imprimir en mi impresora y lo tuve que cuadernar como pude. Todos tenemos que ser creativos de hacer las cosas, no se metan en algo rígido. Días, dedíquenle unos minutos. De repente no pueden completar todo, completen lo que pueden, acéptenlo, perdónense, festéjense lo que hagan, ¿sí? Todos los días va a haber acá una líder que les va a estar motivando para ese día. 21 días para que ustedes puedan tener un arranque. Los que quieran van a estar haciendo la meditación de Chopra de Abundancia. Si no va con sus creencias, si quieren hacer otra meditación, solamente no abren el video y solamente trabajan con sus librillos. Acuérdense que también tenemos el plan de compensación que lo pueden rayar, escribir, imprímanlo. Así lo pueden leer, rayar, escribir y conectarse con la idea. Bueno, aquí estamos entonces con ustedes en esta bienvenida. Espero que lo disfruten. Tómenselo relajado, pero con responsabilidad y no se vayan a dormir sin haber hecho sus agendas. Muchísimas gracias. Que disfruten el camino. Bendiciones.